¡Saludoso, magnífico y poderoso príncipe Namor! Estoy aquí para servir. Mis tropas están listas para atacar a los que respiran aire cuando lo mandes. Y cuando sea el conquistador victorioso de tu nuevo reino, solo pediré una gracia. Un premio. El más bello de todos. La mano de la hermosa Lady Dorma.